Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos listos, Bruno. ¿Me pueden comentar si ya nos escuchan? Y por ahí ven la pantalla, el escritorio de Bruno. ¿No? Igual Bruno tiene un pequeño delay. Bueno, nosotros lo escuchamos como en tiempo real, pero luego la transmisión tiene un pequeño delay para que no te desesperes. Ok, no problem. Me acostumbraré a tratar de hacer espacios mientras hablo. Perfecto, pero bueno, ya nos comentan ahí que ya ven el escritorio y ya nos escuchan. Gente de USA, de Colombia. Lo normal es Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, a veces Argentina, Chile. Siempre hay gente de varias partes de la TAM. Genial, déjame que voy acomodando yo mis ventanas mientras y cuando tú me digas, empezamos. Listo, pues. Pues bueno, mientras comencemos, bueno, ya seguro todos los que están saben que más o más vamos a hablar de temas de Machine Learning. Igual sería bueno que nos comentaran qué tanta experiencia tienen con estos temas, así ya. Bruno decide si va a nivel básico o ya a nivel, ¿qué, 500, Bruno? No paso del 101, ¿no? Pero bueno, hago el esfuerzo. Bueno, esperemos que sea interesante. Entonces, es el nivel 101 para todos. Bueno, entonces, la sesión es sobre este tema de Machine Learning y va a estar enfocado al tema de ML.net, que si recuerdo bien, lo presentaron apenas en el Build este año. ¿Es así, Bruno? Exactamente, exactamente. Después de un par de meses fue presentado oficialmente como producto. Así que bueno, esta es la oportunidad de que la gente lo conozca un poco más. Y pues me imagino que la mayoría o todos tienen experiencia con C-Sharp, probablemente. Esperemos que alguien por ahí con F-Sharp, que son los lenguajes que tengo entendido que soporta. Sí. Y bueno, entonces, para esta sesión va a estar Bruno, que bueno, ya lo escucharon, ya lo están viendo, pero Bruno es Microsoft MVP en el área de inteligencia artificial y también en Windows, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, básicamente soy un developer que de a poco se está moviendo al mundo de la inteligencia artificial. Perfecto. Y bueno, ya en alguna ocasión tuvimos oportunidad de colaborar en su podcast, que hablamos por ahí de algún proyecto que ocupaba el Face API y que salió por ahí de los temas del sismo que hubo el año pasado en Ciudad de México. Entonces ya teníamos el gusto de conocer a Bruno de hace unos meses. Y bueno, Bruno, no sé si quieras complementar o ya darle al contenido. No, 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 no. En primer lugar, como siempre, agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de estar aquí. Déjame tomar un poco la cámara. De estar aquí. Y como bien decía, soy MVP desde hace 11 años. He pasado por varias categorías. Y los últimos años he jugado mucho con temas de inteligencia artificial, de machine learning. Y bueno, cuando Microsoft hizo oficial machine learning punto net hace un par de meses en el build, me pareció a mí que también era la oportunidad para empezar a hablar y para presentar a la gente porque sé que hay mucha gente que está interesada en aprender machine learning, pero cuando empiezas a ver los frameworks, las herramientas, Python y todo lo que hay ahí, pues cuesta un poco. Es como que asusta. Y lo bueno de machine learning punto net es que si tienes background en punto net, C Sharp o F Sharp, es muy fácil empezar. Luego, como todo, hay que dedicarle tiempo para entender qué pasa, cómo funciona. Pero yo, mi sesión es una sesión rápida. Me trato de hacer todo con código para que vean básicamente lo fácil que es. Es un poco la idea que tengo yo. Estoy viendo yo aquí en este momento el cuestionario de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta y la pone en el chat, genial. Si no la estoy viendo, Humberto, siéntete libre de interrumpirme y decirme alguna pregunta particular. Pero tratar de responderlo lo que sea. Porque, como os digo, para mí, lo que me gusta de ML, de MLnet, de machine learning punto net, es que te permite hacer cosas en punto net. Y ya hay mucha gente haciendo cosas en mobile, en cloud, en lo que sea. Este es como un framework. Acá Diego pregunta, ¿qué tan robusto es este framework en comparación con otros existentes? Está en la versión 0.4 y hay otros que existen hace 15 años. Así que lo que yo digo es, aquí es presentar el framework para que la gente que quiera empezar con machine learning y quiere ahorrarse tiempo de aprender una plataforma y aprender un lenguaje como Python y todo ese tipo de cosas, pues mira, si ya conoces C Sharp, puedes rápido empezar esto y luego empezar a hacer comparaciones, ver qué usas de uno o de otro. Abdi pregunta, ¿diferencia entre el deep learning y machine learning? Pues esa te la dejo para otro, la dejamos para otro sesión porque esa es larga, larga, larga. Pero si quiera tiempo, al final, podría también comentar cómo podemos hacer deep learning con MLnet. No, no es un poco la idea, ¿no? Lo que os decía es que machine learning, ya antes de empezar, antes de pasar al código, es básicamente es una filosofía nueva, para los que somos programadores, de cómo hacer, cómo programar un, cómo dar una respuesta a un problema. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es teniendo un determinado set de datos, tenemos unos datos de entrada y codificamos una función que es la que luego produce la salida. En machine learning, el paradigma cambia porque lo que hacemos es, utilizando modelos que están establecidos de hace mucho, pero mucho tiempo, alimentamos a este modelo con datos, donde, por ejemplo, si queremos hacer una función que detecte una imagen si hay una cara o no hay una cara, empezamos a poner imágenes y decimos, mira, en esta imagen si hay una cara, en esta imagen si hay una cara. Aquí no, aquí no, aquí no. Y este modelo aprende con el tiempo, va detectando patrones, va detectando, va tratando de entender cómo diferenciar una cara de no una cara, para luego, cuando tengamos una nueva pregunta, cuando le tiramos una nueva imagen, nos dice, mira, en base a lo que he aprendido, estoy 75% seguro de que aquí hay una cara. Entonces, bueno, nosotros queda, queda en nosotros ver si ese 75% es bueno o no. Depende de algunos modelos de machine learning, podemos decir que yo empiezo a tomar como buenos resultados arriba de un 90%. Si nuestro modelo no está en ese estado de madurez, lo tenemos que seguir entrenando hasta que llegue hasta ahí. Pero es un poco la idea de cómo hacer cosas nuevas por machine learning para que aprendan, ¿no? Y atrás de machine learning, atrás no, digo, las diferentes tareas que podemos hacer, y ojo, esto que os voy a contar ahora es básicamente un slide que resume horas, horas y meses de cursos de machine learning. Pero las tareas típicas que se hacen con machine learning son de clasificación, por ejemplo. Yo pongo una imagen y quiero que me diga si hay una cara o no hay una cara. Si es A o B. En base a un set de datos, quiero que identifique, no sé, otro ejemplo clásico es alimentar datos de imágenes de radiografía para detectar patrones de cáncer, por ejemplo. Esas son tareas de clasificación. Luego tenemos tareas de regresión o de predicciones. El típico, cuánto, dime la temperatura, en base al histórico de temperatura y otros factores, qué tiempo pienso que va a ser el próximo lunes o el próximo martes o el próximo miércoles, etc. Esas son tareas de regresión. Y después hay otra rama de machine learning que son tareas supervisadas y no supervisadas, que son tareas no supervisadas, donde básicamente le soltamos a estos modelos un montón de información, un montón de datos de entrada y estas tareas, estos modelos empiezan a identificar patrones y solo se van dando cuenta de que, mira, en base a estos datos, detecto que este set de datos tiene este comportamiento y este otro set de datos tiene este otro comportamiento. Entonces, cuando doy un dato nuevo, me dicen, mira, está más cercano del A, del B o del C o tiene un 20% de A y un 30% de B y no se acerca al C. Ese es otro tipo de entrenamiento que es no supervisado, donde entrenamos a modelos sin decirle qué es lo que esperamos. En base a todo esto y en base a cómo lo tenemos, yo, como os digo, yo soy muy de código. Dejadme que haga mi primera aplicación de machine learning.net, que os la muestro. Entonces, voy a abrir Visual Studio y una cosa interesante mientras creo las aplicaciones. Voy a trabajar con .NET Core. Hoy por hoy Machine Learning está disponible para .NET Core. Entonces, lo bueno que tiene es que lo podemos usar a .NET Core en Windows, en Mac, en Linux, en un montón de plataformas y se puede usar desde Visual Studio, desde Visual Studio Code, desde la consola, desde donde queráis. Pero, bueno, lo podemos usar aquí. Entonces, vamos a poner en Machine Learning México 01. Voy a crear una nueva aplicación de consola. Me he encargado de cerrar todo lo que tengo atrás. Aplicación de consola de toda la vida. La compilamos. Si alguien necesita que ponga el fuente más grande, voy a poner aquí 150 casi, me avisáis y lo abrando un poco. Lo siguiente que hago una vez que tengo creada la aplicación de consola es voy a agregar una dependencia. Voy a agregar un paquete Nougat, que es el de Microsoft Machine Learning. Entonces, Microsoft ML y aquí el buscador. Ya estamos así. Estamos en la versión 0.4. Yo creo que mis slides están actualizadas hasta la 0.3. Pero desde el build hasta ahora se han liberado 3 versiones nuevas. La 0, 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos muchas más extensiones. Ya tenemos algunas rutinas específicas para trabajar con Google Set de CPU matemáticos. Este es un wrapper arriba del IGVM, que es un organizador también que funciona de buena forma. Tenemos exportadores para Onyx. Hay muchas cosas. Yo lo único que haré es agregar este paquete, agregar este paquete de Microsoft ML. Y una vez que tengo agregado el paquete, lo siguiente que haré es vamos a trabajar con un set de datos. La primera vez que hice una charla de estas, déjame que agregue aquí el set de datos y os cuento qué es lo que tiene. Había de ruido de fondo en mi casa un montón de chicos jugando en la piscina. Y alguien preguntó qué era todo ese ruido, de dónde estaba. Entonces, yo les conté que estaba jugando en la, estaba en mi casa y que detrás de mi casa se escuchaba de fondo ruido de chicos jugando. Entonces, alguien, no sé cómo salió el tema de, dijimos, bueno, vamos a trabajar con este set de datos, etcétera. Entonces, hice un recorrido rápido de los chicos que había en casa y los organicé en base a cuatro columnas. Este es un CSV, nombre, edad, género y luego la descripción. Un chico, una chica, un bebé, un teenager. Y empecé a trabajar con datos. Dejándolo aquí, antes de seguir, vamos a poner aquí, aquí, aquí. La primera diferenciación que hice fue básicamente, tenía bebés, tenía chicos, kids y tenía teenagers. No me acuerdo muy bien en base a qué criterio hice el corte. Creo que hasta los tres años era de teenager o alguna cosa por el estilo. Pero este es mi primer set de datos con el que voy a trabajar. Esto es el dato que tengo. Es muy simple, cuatro columnas, nombre, edad, género y la descripción. Y lo que puedo hacer yo es alimentar un modelo de Machine Learning para luego decir, hey, ha llegado un chico nuevo. ¿Qué es este chico? ¿Es un chico? ¿Es un bebé o es un teenager? Os voy a mostrar rápido y fácil cómo se hace. Pues lo primero que tengo que hacer es, dejadme que cambie aquí mi, ya está puesto. Dejadme que cambie mi, el Excel para que se copie como output. Y una vez que tengo creado el paquete de Machine Learning, lo que voy a hacer es definir un par de clases que me permitan trabajar con estos datos. Entonces vamos a poner una clase, le vamos a poner de nombre age range. Y a esta clase le vamos a, le vamos a crear un par de propiedades aquí para la verdad. Puse de propiedad, de string, y le vamos a poner de name. Ups. Tengo un teclado nuevo que me trae un poco de los pelos. Y aquí vamos a decirle que esta se corresponde a, se corresponde un atributo de Machine Learning a la primera columna. Lo que estoy diciendo aquí básicamente es que el name, si ponemos mis CSV a la derecha para lo que veamos, va a ser la primera columna. Con un fabuloso y siempre agradecido copypaste, voy a hacer las siguientes, que van a ser el age. El age en realidad no es un string, es un float, primera columna. Vamos a poner la segunda columna que va a ser el gender. Si es un string. Y la última columna, la tercera, es un string también que es el label. Pues aquí he creado una clase muy rápida, mi clase de range, para cargar los datos, donde digo que la primera columna va a ser name, age, render, label. Les podría poner el nombre que quiera. Voy a respetar los que tengo puestos aquí simplemente por una cuestión de nomenclatura. Y luego voy a crear otra clase, que le vamos a poner el nombre, age, range, prediction. Que esta clase es la que va a devolverme los datos con los que voy a trabajar aquí. Lo que voy a hacer es me voy a borrar, escribirlo de nuevo, porque siempre que me equivoco aquí, pierdo un rato. Entonces, básicamente voy a tener una columna que se va a llamar predicted label. Y esta clase es la que utilizaré cuando haga mis predicciones. Una vez que tengo esto hecho, dejadme que cierre el CSV, lo que tengo que empezar a hacer es empezar a crear mi modelo de machine learning. Crear, definir cómo voy a trabajar yo con machine learning. Para esto, lo que tenemos es una herramienta que se llama pipeline. Básicamente, lo que yo creo es un pipeline y en el pipeline voy definiendo, digo, cargo este set de datos. Estas son las columnas con las que voy a trabajar. Es mi modelo con el que voy a trabajar. Entonces, vamos a poner, vamos a crear un pipeline que sea un learning pipeline de machine learning. Lo siguiente que voy a hacer, efectivamente, es voy a hacer un pipeline.ad y voy a cargar, voy a cargar la, voy a cargar el, el archivo de datos, que es parte de mi, de mi parte de mi solución. Entonces, vamos a cargar el text loader, le vamos a poner el nombre del archivo, se llama age range. CSV, y aquí le voy a decir que lo cargue, que lo cargue desde, y que lo cargue desde, es de, utilizando age range, y le voy a decir que tiene, el separador de datos es, tenía comas, sí, le voy a poner comas, y que él tiene, use header es igual a todo, y que tiene header. Si verificamos, text loader, ahí lo carga, efectivamente, está muy puesto header. Si verificamos lo que estoy haciendo aquí, estoy diciéndole que cargue el archivo age range, que parte de mi solución, y que dentro de age range tengo este header, y que los datos están separados por una coma. Hay varias formas de hacer esto, luego os mostraré otras, pero lo usual en este caso es cargarlo desde un archivo, de un archivo de texto plano, pero lo podés cargar desde base de datos, desde colecciones de memoria, y muchas formas. Lo siguiente que voy a hacer es, pipeline.ad, voy a definir cuál va a ser el dato con el que voy a trabajar. Voy a crear un diccionario, y este diccionario lo voy a hacer por la columna label. El siguiente paso que voy a hacer es, voy a empezar a, también agrego otro paso más al pipeline, el pipeline es como básicamente una cola de pasos que voy a poner, y voy a empezar a decirle con qué columnas quiero trabajar. Pues voy a trabajar, voy a agrupar en una columna llamada features, el valor de la columna age. Por último, me he equivocado. Pipeline. Por último, lo que voy a hacer es, voy a definir qué método, qué modelo de machine learning de los que tenemos voy a utilizar para el aprendizaje. En este caso voy a usar un SDCA, que es el Stochastic, nunca me acuerdo el nombre entero, que es el Stochastic Dual Coordination de Stachifier, pero se lo agrego. Y este, este es el modelo que desde un, de un montón de trainers, de entrenadores que ya vienen en machinelearning.net, que es el que se va a encargar de tomar este dato e intentar aprender en base a los valores que tiene age, para poder hacer una predicción. O sea, lo único que tenemos aquí en el siguiente de fácil es decir cómo voy a, cómo voy a pipeline.ab una vez más, cómo voy a hacer la predicción y entonces le voy a decir que utilizando su un predicted label column original values converter, unos nombres súper, súper agradecidos que tenemos aquí, pues voy a utilizar el valor de, voy a crear un nuevo, ¿cómo era esto? predicted label column, lo que voy a predecir va a ser la columna predicted label. Una cosa que tal vez os habréis dado cuenta es que hay muchas cosas aquí que están como jarcodeadas. Si bien yo he definido clases aquí debajo con los nombres, con propiedades atadas aquí, aquí estoy definiendo estas clases, estoy definiendo estos elementos en modo strings. Pues una de las promesas para las próximas versiones de machinelearning.net es que este tipo de cosas van a poder ser mucho más robustas. Porque si aquí escribo label y aquí escribo labelcito, pues ya vamos mal. Pero bueno, son cosas como os digo que está creciendo. Entonces, el siguiente paso que tengo aquí, lo siguiente que voy a hacer, aquí he definido y ahora lo vamos a ver, aquí se puede empezar a entrenar mi modelo. Aquí es lo que puedo decir, puedo crear un modelo donde hago un pipeline.train. Le voy a decir que entrene a partir de age range y que el output va a ser un age range prediction. Y aquí ya puedo hacer el entrenamiento de mi modelo. Lo siguiente que puedo hacer es utilizar, vamos a hacer un P1, la predicción número 1, es que puedo hacer un model.predict y puedo hacer una predicción de un tipo de dato. Como estoy trabajando con age range, vamos a hacer un age sample. Voy a hacer un predict de age sample. Cuando hago la predicción, me va a pedir un tipo de datos age sample. Si creo una variante local, va a ser un age range. Creemos un modelo de datos rápido donde pongamos un age range. Vamos a poner a alguien que tenga cuatro años. Example.gender, vamos a hacer que sea una chica. Y le vamos a poner un example.name, le vamos a poner de nombre Suzanne. Vamos a hacer esto un poquito más bonito. Example. Y aquí lo que tengo es console.write. Vamos a escribir la predicción y vamos a poner P1 punto. Ya puedo hacer mi predicción para ver qué es lo que me ha dado. En este caso, me va a dar el predictor label. Entonces, vamos a poner algo aquí como para, vamos a ver qué nos da. Console punto win. Tú. Fin. Perfecto. Repasemos un poco el código que es. He definido, voy a ocultar, he definido dos clases que representan básicamente el tipo de datos de entradas que se corresponden con mi CSV y un tipo de datos de salida que simplemente el label le quiero predecir. Y luego he trabajado con machine learning punto net y dejadme que quito un poco de basura aquí. Y he creado un pipeline, como os digo, el pipeline es la base de todo lo que vayamos a hacer. He cargado un archivo de texto, en este caso mi CSV, asociándolo al tipo de datos que he definido antes y he puesto un par de propiedades como que cuál es el separador de datos. Tengo un header, puedo hacer más cosas. Aquí es bastante complejo el modelo que puedo trabajar. Luego he trabajado con las columnas de mis datos. He dicho que mi trabajo va a ser con el label y luego voy a aprender a partir de las features que son, en este caso, la edad. He utilizado un trainer del FCDCA y he visto la columna de salida. Luego entreno mi modelo, creo un modelo y hago una predicción. Veamos cómo funciona esto. ML México 01, Set Startup, vamos a compilar. Hemos compilado y vamos a hacer un paso a paso. Efectivamente, mientras voy haciendo aquí, acá tengo el pipeline en el watch, el pipeline. Cuando cargo el archivo, fijaros que me carga todos los datos. Espero que se alcance a ver, pero fijaros que aquí tengo las nueve columnas que tenía el archivo donde va obteniendo cada uno de los datos. Valentino, 10 años, male y kid. Martina, 8 años, female y kid. Y lo interesante es que ha tomado la coma, ha puesto acá internamente un pipeline, ha separado la coma por el pipe del separador y he empezado a trabajar con los mismos. Cuando agrego el diccionario, una columna nueva en base al valor de label, lo que hará en mis datos es reemplazar label, todos los valores que tenía labels, que era string, por números. ¿Por qué? Siempre que trabajamos con datos en Machine Learning, de alguna forma tenemos que convertir esos datos que sean string o que no sean números a números. ¿Por qué? Porque lo largo detrás de todo esto hay un montón de operaciones matemáticas que trabajan con matrices, que trabajan con vectores y que necesita que todo esto pueda ser procesado a nivel matemático. Entonces, en este caso ha reemplazado kid, kid, baby, teenager y no me acuerdo qué otro valor tenía, creo que esos tres nomás, por 0, 0, 1 y 2, que es lo normal. Luego he creado una columna features, que es la que básicamente, que es sobre la que se aprende. Y en esta columna features, le he dicho que trabaje a partir del age. Si os fijáis, se crea una columna nueva en el pipeline para cada una de las columnas, para cada una de las rows que tenemos aquí y pone el valor que tengo en el age. 10, 8, 3, 1, 11, 4. Cuando hago un modelo un poco más complicado, veréis como esto es lo que permite luego trabajar. Luego agrego el STCA para como entrenador para el modelo, el pipeline queda como un estado medio raro. Le digo cuál va a ser el aire que trabaja y entreno el modelo. Cuando entreno el modelo, la consola me ha mostrado un par de cosas aquí. Me ha mostrado un poco el output. Aquí, hoy no tengo tiempo de explicar todo lo que pasa por detrás, pero es interesante empezar a ver cómo, de acuerdo a entrenar el modelo, cuando yo, este es un modelo muy simple. Este es un, tengo 10 datos de entrada nomás, es como bastante, es para poder hacer una demo, pero cuando tienes muchos datos, esto tarda bastante tiempo y tienes que empezar a decirle cuántas literaciones quieres poder trabajar, cuáles son los 3 con los que puedes trabajar. Hay muchas cosas, pero bueno, es para empezar a ver. En este caso, entonces, por ejemplo, he hecho una predicción de 4 años femenino, Susan. Esto creo que me tendría que dar un key. Hago un predict y aquí la predicción 1 me dice que es un key, efectivamente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El output me dice que esto es un key. Esto es el OlaMundo, un poquito más complicado que un OlaMundo, pero esto es un OlaMundo en Machine Learning. Tomar un set de datos de entradas, empezar a trabajar con el mismo, trabajar con las columnas, definir qué columnas son las que voy a utilizar para aprender, definir cuál va a ser mi output, definir cuál va a ser el trainer, el entrenador que quiero trabajar, entrenar el modelo y empezar a trabajar. Luis pregunta, ¿qué se puede usar Spark MLib en Visual Studio? No tengo ni idea, Luis. Si quieres, me lo apunto como una pregunta. Sé lo que es Spark, pero la verdad que no tengo ni idea si se puede usar. Supongo que sí, pero no lo sé. Me lo apunto y lo ponemos a ver. Lo ponemos a ver. Espero que haya sido simple como introducción. Yo lo que haré a partir de ahora es tomar este modelo inicial y complicarlo un poco y empezar a agregarle cosas para que lo veáis, pero mi idea es que veáis que con 15 líneas, 20 líneas, se puede hacer un, poder tomar un set de datos de entrada y hacer una predicción. Ojo, este... Sí, perdón. Hay dos preguntas frecuentes que ya estaban, que preguntan qué tal como esto es este framework respecto a otras cosas en el mercado. Sí, eso lo comenté un poco al principio de decir, a ver, los modelos estándar, como por ejemplo el SDCA, modelo de línea de aprendizaje, este es el que ya existe y se usa en los otros frameworks. O sea que las cosas que están aquí se pueden utilizar igual que en otros frameworks. La ventaja es que es C Sharp. La desventaja es que obviamente no tienes la comunidad ni toda la gente trabajando atrás como, no sé, como en TensorFlow, por ejemplo, o CNTK, que hace años que existen. Pero si ya sabes C Sharp, te ahorras un montón de cosas. Y para mí personalmente, poder hacer esto en C Sharp, en una aplicación web, ya queda. Veo aquí que hay otra pregunta que es de Ilco, que pregunta dónde queda grabado el modelo, dónde queda el aprendizaje. Es en este modelo. Yo aquí lo he hecho y no lo he grabado, pero este modelo es un modelo que se puede guardar en un disco. Entonces, la próxima vez no tienes que crearte el pipeline, hacer todo el aprendizaje, porque este aprendizaje aquí es rápido, pero esta es una operación que puede tardar bastante, sino que lo puedes cargar en memoria y ya lo queda grabado. Son varias formas de hacer esto. No sé, decías que había otra pregunta más, Humberto, perdón. Sí, la otra pregunta es si actualmente ya existen herramientas en el mercado. En el mercado utilizan algún ejemplo. Sí, lo voy a comentar más adelante. Es parte de lo que sigue Machine Learning.net, porque esto es algo que Microsoft había sacado de hace bastante tiempo, pero que lo ha sacado ahora, digo, pero que lo vienen utilizando en muchos tiempos. Siguiendo un poco con el esquema de Machine Learning.net, en el mundo Microsoft o en el mundo general, hay dos formas de usar modelos. Hay formas de trabajar con Machine Learning. Usar modelos que ya existen, como por ejemplo en el mundo de Microsoft son los Community Services, que son básicamente endpoints HTTP, donde tú llamas, le pasas un texto y te dice, analiza el sentimiento del texto, o le pasas una imagen y te devuelve un JSON con datos, y te dice, he encontrado estas caras, estas son las emociones que he encontrado, etcétera. O te puedes crear tus modelos utilizando ExtensorFlow, CMTK y otras herramientas. Aquí abajo tenemos un, básicamente, el gráfico donde, hey, para utilizar Community Services es muy fácil, pero tú no sabes qué pasa. Por ejemplo, el ejemplo clásico que vemos aquí en, en, de Machine Learning es, cuando tú le pasas al, al analizador de Community Services, de sentimientos, este texto, This vacuum cleaner sucks so much dirt, te va a decir que esto es un, el 9% positivo, básicamente, que es un texto negativo, porque en inglés, el sucks so much es muy malo, pero en realidad, como estamos hablando de una aspiradora, vacuum cleaner, esto es súper positivo para ellos. Esto es, hey, esta aspiradora aspira un montón de polvo, pero en inglés te lo da malo. En estos casos, no te sirven los modelos preconstruidos, hay que construirlo de cero. Y por suerte, en las últimas versiones, hay un par de, de devoluciones con los Word Embeddings, con una serie de features nuevas, donde hacer modelos de sentimiento, de análisis de sentimiento de texto, en inglés, ojo, esto todavía está en inglés, el multilanguage está en el futuro, es fácil. Pero lo bueno que tiene, si eres desarrollador, es que no es nada complicado, es decir, no, no estamos hablando, a ver, me van a matar los, los especialistas en Machine Learning. Si eres desarrollador de esas explicaciones, te puedes dar cuenta de que, esto es preparar datos, construir modelos, y utilizarlos. Pero aquí, hay un, aquí hay un, una, una especie de bucle, donde tú preparas tus datos, lo entrenas, lo construyes, lo entrenas, lo utilizas, pero mientras lo utilizas, vuelve a meterle más datos, donde lo vuelves a entrenar, lo vuelve a utilizar, entonces esto es básicamente un modelo de continuous improvement. Dame un segundo que la gata se me ha quedado encerrada en la oficina y quiere salir. Es lo que tiene el directo, que pasan estas cosas, no me había dado cuenta que se me había escondido en una caja acá, lo siento. Entonces, es lo que vimos un poco recién, recién lo que hice fueron estos dos, estos dos pasos, hice, preparé los datos, tomé mi CSV, dije que mi columna de edad iba a ser la que iba a definir, la columna label que iba a trabajar, construí un modelo, lo entrené y lo utilicé en la predicción, pero es cuando voy teniendo más datos, puedo volver a decir acá, y tengo más datos, quiero construir mi modelo, quiero empezar a trabajar. Igual una cosa que yo no he hecho, que sí se hace es, por lo general no usas todo tu set de datos de input para entrenar un modelo, sino que tomas un 80% del input, entrenas el modelo y con el otro 20% restante, valida qué tan preciso es tu modelo. Entonces, tú sabes que si todos los datos son buenos, en base a la validación, te dará que tu modelo está en un 60% acertado o 70 o 80 o 90. Es un poco el esquema, pero esto construir, desplegar, utilizar, sacar una versión nueva, construir, desplegar, utilizar. Esto es lo que venimos haciendo de CI, CD, uy, qué letra fea, CD de toda la vida. Entonces, no es, no quiero decir no es tan complicado porque me van a matar los especialistas, pero es algo que como desarrollador, no tenemos que tenerle miedo. Y por eso me gusta machinelearning.net a mí, porque cuando vas a empezar machine learning, lo primero que te encuentras es que tienes que aprender o Python o R. Estos son los dos. Está Octavia y hay un par de, puede hacerlo en MATLAB y un par de cosas más, pero Python es casi el 90% del escopo de machine learning aquí. Pero machinelearning.net, si ya sabes si es a Robeschark, vas ahí. La otra vez preguntaba, cuando estábamos hablando con unos compañeros de Colombia, si se podía hacer con Visualize.net. Por ahora no hay ningún ejemplo, y creo yo que sí, pero te ahorras el aprender Python, te ahorra aprender el R, te ahorra aprender todo este tipo de cosas. Y .net hoy por hoy no tiene bibliotecas, libraries para trabajar con machine learning, hasta machinelearning.net. Entonces, todo lo que sabes .net, le puedes agregar el plus de que sabes esto. Daniel pregunta si hay algún término similar a full stack en machine learning. Jolines, el que, ese es bueno. Si alguien dice full stack en machine learning, agarrate, porque hay tantas herramientas. Esto es como Java escrito hace 3 años. Hay tantas herramientas, framework y cosas diferentes, que es casi imposible conocerlas a todas, pero sí puedes tener el backend suficiente como para ser el ABC de lo que veíamos antes. Pero no he escuchado nunca que hay nada de full stack en machine learning, pero me gusta la idea. Me voy a apuntar para ver si puedo, si hay algo al respecto. Y finalmente, machine learning está orientado a desarrolladores, no está orientado a data scientists. Y si, Salvador, cuando vuelva Enrique pregunta si puedo abrir el Excel con los datos, Salvador, cuando va a la siguiente solución que es complicar un poquito más el ejemplo con el primero. Y que es code first. Lo que hemos visto recién es todo código. Aquí no hay modelos visuales. Aquí es todo código. No es un código interactivo. No es un código que se compila, se ejecuta y sirve, pero es focalizado en modelos de desarrollo local. Entonces, vamos a ir rápido por aquí, que es un poco lo que ya vimos. Esto es todo lo que tiene Machine Learning.net adentro. Y hay un poco un par de cosas más, pero tenemos por un lado los Learners. Tenemos por un lado la capacidad de utilizar modelos que ya están probados, modelos que ya existen, modelos que se utilizan en otras plataformas y que ya existen para entrenar. Tenemos a su vez toda la potencia que tenemos en .NET para trabajar con datos. Tenemos toda la potencia que tenemos en .NET para hacer evaluaciones, calibraciones, etcétera. Y un montón de cosas aquí. Tenemos un montón de operaciones out of the box y que podemos extender nosotros para trabajar con texto. ¿Para qué hacemos con los datos que faltan? Por lo general, cuando se entrena un modelo, una de las recomendaciones, así como una recomendación es hacer un 80-20 para entrenar y luego validar cómo es el modelo, otra recomendación es nunca tener modelos donde falten datos. Bueno, hay herramientas de Machine Learning.net o inclusive .NET, propiamente dicho, que puedes tomar estos datos y trabajarlos, categorizar un montón de cosas. Y luego hay extensiones para integrar Machine Learning.net. Yo no conozco Acor.net, de Acor.net, no lo conozco, sé que está ahí, es un to-do que tengo que poner, pero sí para hacer cosas con CMTK y con TensorFlow. Para los que no conozcáis, TensorFlow. TensorFlow es básicamente la punta de lanza hoy por hoy en Machine Learning. Es una herramienta de Google y se utiliza con Python mayormente y hay muchísima, muchísima gente que lo utiliza. Microsoft tiene CMTK, que también funciona y funciona muy bien. Y Machine Learning es como algo para desarrolladores. Jim pregunta si se puede usar Python o R en Machine Learning.net. No tiene sentido usar Python porque Machine Learning.net está pensado por usarlo en herramientas .NET. Ahora bien, hay una extensión de Python para programar .NET con Python. Sería buscarle un poco, rebuscarse un poco la vida, pero sí, podrías hacer ML.net con Python. Y Edison pregunta cuál sería el aventaje de usar ML.net versus Python o R. Si no conoces Python, no conoces R, pues te ahorras en la curva de aprendizaje de tener frameworks de Python, de instalar anacondas, de instalar más cosas. Puedes hacer rápido cosas en Machine Learning directamente en C-Sharp. Y lo que os digo, el mismo modelo de aprendizaje lineal que usábamos, el SDCA que utilizamos en TensorFlow, es el que está aquí. O sea, que el modelo que crezca y aprende en base a eso es igual de efectivo aquí que en Machine Learning.net. Bueno, son formas de verlo. Alguien preguntaba, y ya luego paso a ser un poco más de código, que me gusta el código. Alguien preguntaba, ¿dónde se usa? ¿Dónde se usa? Pues internamente en Machine Learning.net, lo siento, se utilizan muchos productos de Microsoft que podemos ver. Por ejemplo, en Excel, y este es el que me gusta a mí siempre comentar, cada vez que tú tienes un set de datos y quieres hacer un gráfico, está esta opción de Recomended Chat. Si la conocéis, es básicamente cuando, cuando seleccionas un chart y pones Recomended Chart, hay un algoritmo por detrás que en base a los datos que tienes, al tipo de datos y a las relaciones que hay entre ellos, te va a decir, hey, esto se vería mejor con un gráfico de líneas, o esto se vería mejor con un gráfico de barras, o con un PyChart, o con unas stacks, o no sé. Bueno, este componente de Excel, es de hecho Machine Learning.net. No me acuerdo muy bien PowerPoint y Bing, cómo utilizaba Machine Learning.net, cuando lo comentaron, la verdad que no me acuerdo el ejemplo, pero en Windows 10, mucho del, mucho del aprendizaje que te hace en el background, para hacer detección de malware, se utiliza haciendo Machine Learning, y es con Machine Learning.net. Y lo mismo pasa ahora con los updates. Machine Learning es básicamente, no sé si habéis escuchado la noticia de esta, donde los updates de Windows 10 van a dejar de ser esqueduleados, sino que van a tratar de aprender cuál es tu uso del ordenador para instalarse en el mejor área posible. Por ejemplo, por lo general siempre se instalan de noche los updates, pero yo que soy un bicho de noche, no me gusta que se instalen de noche. Yo prefiero entrar durante el día, porque durante el día duermo, como los vampiros. Pues mira, en este caso va a aprender de que para mí se tardará durante el día. No me quiero olvidar de esto. Machine Learning, lo que os comentaba antes, vamos en el 4. Tengo que, voy a borrar aquí. Machine Learning está en preview, está en el 0.4, pero es open source. Puedes ir a github.com.net Machine Learning y descargarlo. Puedes verlo. Yo hace unas semanas escribí de cómo tenía un problema, no podía hacer funcionar algo, me descargué nuevamente, actualicé mi repo local con el Machine Learning, me puse a ver el código, y me di cuenta que en realidad no tenía un problema, sino que me faltaba un paquete, porque algo que era parte de Machine Learning, lo habían sacado con un paquete externo, uno de los que vimos antes, un paquete Nouget, y tenía que descargarlo para utilizarlo. Está todo ahí, y está orientado para developers. Mi idea ahora es mostraros un poco cómo trabajar con datos y cómo trabajar con más de la columna. En el ejemplo que tenía antes, voy a volver a abrir el set de datos que pedí a alguien, yo lo que tenía aquí era básicamente nombre, edad, género y label de identificación. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en lugar de decir kids, empiezo a decir que hablo de boys y de girls? Hablo de boy y girl. Un bebé no, un bebé no, este Brady es un boy, Rob es un boy, Michael de 5 es un boy, Leo es un boy, y María es una girl, me voy a quedar un girl, y Max es un boy. Ups, es un boy. Pues, ¿qué pasa si yo la predicción que quiero hacer necesito tener no solamente la edad, que es la que está trabajando antes, sino también el género? ¿Cómo podría hacer esto para empezar a, para tomar mi modelo? Pues, bien, lo que voy a hacer es empezar a trabajar en el modelo y hacer un cambio, un cambio rápido, donde, recordad que cuando estoy trabajando con Machine Learning, no puedo trabajar con números, entonces tengo que primero cambiar mi, el género para que sea un número. Entonces, hay un elemento que es el text fiturizer, le voy a decir que agarre a la columna gender y la convierta en número. Entonces, va a crear una columna nueva que se va a llamar gender a partir de la columna gender. Y luego le voy a decir que trabaje no solamente con el age, sino que trabaje con el gender. Vamos a hacer esto un poquito mejor. Voy a, tengo por aquí, dejadme que lo copio, tengo por aquí una función súper ultra complicada. Hace una predicción. Y en lugar de hacer esto, vamos a hacer un predict y a predict. Me pide el modelo, que aquí lo tengo, y vamos a ponerle ahora un nombre, vamos a poner, o sea, el nombre de Susan, que tiene siete años y que es de género femenino. Vamos a hacer un par de estos, y vamos a poner aquí, Bravison, I don't know, Peter, que tiene cinco años y es un hombre. Rebacemos un poco las diferencias que hay en estos dos. En este segundo. La única gran diferencia que hay aquí está en estas líneas, donde he convertido la columna gender a números, porque recordaros que siempre tengo que trabajar con números, y he dicho que el features, que la set de datos con la que voy a trabajar, va a estar relacionado con el age y con el gender. Entonces, por ejemplo, si pongo Susan, siete años femenino, pues en base a esto, vemos por aquí que no tengo ninguno de siete años, pero tendría que ser una girl, porque hay una de ocho, y que si pongo a Peter, cinco años masculino, pues aquí creo que si había uno de cinco años masculino, pues me va a dar un boy. Una cosa por el estilo. Voy a ejecutar mi aplicación y veamos el paso a paso de cómo cambia el pipeline. Veo que hay más preguntas. Dejadme que termine el ejemplo este y las respondo todas. Me he perdido el teclado. Aquí estamos. Bueno, perfecto. Acá tengo el pipeline. Cargo mis datos. Vamos a abrir los rows para que podamos ir viendo en tiempo real cómo se actualiza. Nombre, edad, género y label. Cuando agrego el label como columna, cuando lo cambio como columna, se me cambian todos los últimos valores por números. Luego cambio, agrego gender. Fijaros que el gender, que antes era boy, girl, teenager, se convierte en este array. Y cuando creo la nueva columna, que es features, se convierte básicamente en un valor que concatena el último valor con el que teníamos aquí. Entonces, va siendo una especie de mix. A partir de aquí ya puedo hacer mi predicción. Y a partir de aquí lo que puedo hacer es, bueno, se crea el modelo, etcétera, yada, 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 como dicen los americanos. Y puedo hacer una predicción. La predicción es muy simple. Crea la clase nueva, hace la predicción y va a escribir en la consola. Pegamos qué es lo que me dio. Efectivamente, Susan, 7 años, gender, is girl. Y si lo damos hasta el final, pongo Peter, 5 años, gender, masculino, is boy. Entonces, va haciendo mi predicción. Si pusiera un bebé, yo tenía aquí baby, si pusiera alguien pequeñito, vamos a poner, no sé, Santi, vamos a poner un chico de 2 años y vamos a poner una Romina, una chica de 17. Pues, aquí, para dar unos segundos de entrenar el modelo. Y 7 años es una chica, 5 años es un chico, 2 años es un bebé, 17 es un teenager. Podría complicar mucho más el modelo, pero mi idea es que veáis cómo trabajando con estos datos se puede empezar a crear estos modelos y puede empezar a trabajar. Pero yo que os digo, no hace falta hacer esto en cada momento. Yo, en cualquier momento, puedo hacer algo tan simple como model.write. Y digo en modelito.zip. Y esta línea, obviamente, es así, en esta línea, me escribe el modelo en disco y luego puedo crear un modelo. Puedo hacer un learning pipe.readfrom y cargar el modelo de otro lado. O sea, que podría empezar a trabajar y a ver cómo estoy poniendo. Dejame que repase un poco las preguntas. David pregunta, ¿qué relación entre MN.net y el servicio cloud de Machine Learning Studio? ¿Tiene propósitos distintos? Pues, sí. Básicamente, MN.net es una herramienta para desarrolladores donde nosotros creamos estos modelos con código. Y Machine Learning Studio es una herramienta web, parte de Azure, donde es más visual. Se pueden importar script en R, en Python. Y en un futuro serán con MN.net, pero es mucho más orientado a un entorno cloud. No sé si propósitos distintos, porque al final de lo que quieres hacer es entrenar un modelo y utilizarlo. En el caso de Machine Learning Studio, lo que puedes hacer es publicar el modelo automáticamente con un web service y utilizarlo desde ahí. Pero son dos formas de hacer básicamente lo mismo. José pregunta, ¿si el paquete de Microsoft ML es gratis? No. ¿O se paga con Azure? ¿O en Azure es completamente gratis? Esta aplicación que he creado yo, la podría, este modelo que he creado, lo podría, no hace falta que le pague nada a nadie. Si tengo que hacer un estudio code y creo una aplicación de consola, porque es gratis, digo code más que nada, y creo un modelo y lo empiezo a utilizar, el paquete es gratis, no hay que pagar. Jeff, es una pregunta, ¿si Machine Learning posee funciones paralelizables? Gracias por hacerme leer esa pregunta, esa palabra. ¿MLNet posee funciones paralelizables para acelerar los procesos de Big Data? No, porque una cosa, y me voy a saltar un poco la estructura. Yo he mostrado aquí cómo se lee los datos desde un CSV, pero podéis también leer los datos, si queréis, desde otro tipo de, no, por decir el 2 o el 3, desde otros, desde otros, en otros modelos, cuál es el que muestro, cómo leo los datos, luego compartiré todo esto, tiki, 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 no lo tengo aquí, ya lo abro en otro lado. Podéis cargar los datos directamente sin utilizar esto desde colecciones en memoria. Ahora, ¿cómo interpretar, cómo cargar esas colecciones en memoria? Está a vuestra disposición. El que quiera cargarlas en modelos paralelos o como sea, lo puede hacer ahí. Pero una vez que tengas una colección en memoria, puedes hacerle Add New Collection y aquí directamente, en lugar de utilizar el TextLaw, carga a otros que es un, no me acuerdo, es un CollectionLaw o una cosa por el estilo, y los cargas ahí. Luego, el entrenamiento es otro tema diferente. Cuando haces Train, yo aquí no estoy haciendo nada especial, en el caso de MachineLearning.net, se puede especificar si quieres entrenar utilizando, por defecto voy a tratar de utilizar lo que mejor tengas en tu ordenador. Yo tengo un ordenador gamer que donde tengo algunas cosas, tiqui, 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 donde tengo un i7, 16 GB de RAM, una placa de video bastante potente, y él solo va a intentar ver cuál es el mejor camino al que puede ir para, se utiliza la GPU, la CPU para entrenar. Pero tú puedes especificar aquí otros parámetros para que sea mejor o peor la forma de entrenamiento. Y un detalle aquí importante, hay otros escenarios, y ya os voy a mostrar otro mientras tanto, hay otros escenarios donde el entrenamiento, aquí ha tardado 5 segundos, pero cuando trabajáis con muchos datos, esto puede ser algo bastante, bastante pesado. Tal vez no quiera entrenar en tu ordenador, entrenas en la web, entrenas en el cloud, pues bueno, estos son otros escenarios a tener en cuenta. Alejandro pregunta, ¿cuáles serían las clases y métodos básicos a utilizar un desarrollo con ML y algún patrón de diseño recomendado como para tener el template? A ver, todo pasa por un pipeline. El pipeline es el que carga datos, organiza columnas, utiliza un trainer y hace el entrenamiento. Este es el ABC. Ahora, patrones, pues tal vez lo mejor es ir a GitHub, al repo original, donde está Machine Learning. Y una cosa interesante, este es el repo de Machine Learning. Y aquí tenéis todo lo que necesitáis, tenéis todos los ejemplos, se puede trabajar en 64 bits. Hay muchas, muchas, están trabajando constantemente. Fijaros aquí que hace un día está trabajando alguien. Hay mucha gente trabajando aquí, mucha gente del equipo de Microsoft poniendo cosas. Perdón. Fijaros, sentiros free, sentiros libres de modificar vuestros datos y hacer un pull request con alguna cosa que queráis. Este es el punto de entrada y yo recomendaría ver cómo tienen montado aquí los procesos para verlo. Pero no es más complicado que esto. Inclusive, si vais a .NET, si entráis a la página principal de Machine, de .NET, de Framework, una de las seis flavors, una de las seis opciones que hay es la de Machine Learning. Y aquí ya puedes ir a hacer clic en Machine Learning, puedes ir a ML.NET, fijaros que está aquí está primero, luego tenemos Community Services, pero en ML.NET tienes un Get Started, tenemos los links directos a GitHub y cómo empezar a trabajar y el ABC un poco de lo que estás haciendo. El ABC este es inclusive una aplicación que se puede hacer en Linux si quieres, o desde un entorno de comandos donde creas básicamente a partir de un set de datos de pétalos con el tamaño, etcétera. Dices qué tipo de planta es. Es bastante aburrido, o sea, me cansé de mostrarlo, prefiero hacer este desde los chicos. Pero bueno, es un poco la idea de lo que vamos teniendo. Entonces, un poco el proceso, lo que contábamos antes, es este, ¿no? Es entrenar con ACSender, hacer una predicción, hacer un label, y a partir de aquí, esto es lo que utilizamos como pipeline, de donde cargamos datos, definimos features, y entrenamos el modelo, y empezamos a trabajar, y evaluamos, pero a partir de aquí es donde empezamos a realimentar el ciclo, que es un poco lo que decía, eso que esto es como Continuous Integration, porque cuando evaluamos el modelo podemos empezar a tenerlo. ¿Cómo grabar un modelo? Que es lo que comentabais recién, dejadme que os muestre aquí, la demo 3, esta la tengo, es muy parecida a la que estaba creando, pero la tengo aquí, pues mira, esta línea de código, la línea 23, es la que carga, es la que graba un modelo en disco, esto me está dejando en disco, esto deja en, espero tenerlo, no me lo borro, si no lo ejecutamos, esto deja en el directorio de ejecución, deja, pues no se ejecutó, vamos a darle un debug start, aquí tengo el zip, esto ha grabado un zip con el modelo que he entrenado recién, ¿cómo utilizar ese modelo? Pues, de la misma forma que lo grabamos, hay otra línea que es predictionmodel.read, le dices cuáles son las clases con las que vas a trabajar, le dices la ubicación, y a partir de aquí utilizas tu modelo para hacer las predicciones, no hace falta crearlo en cada vez, sino que lo puedo utilizar. Otro ejemplo interesante es, trabajar con, que ahora los modelos que creamos nosotros se pueden utilizar y se pueden guardar en formato Onyx, los que, si no conocéis Onyx, onyx.ai, Onyx es una, una plata, un estándar de definición de modelos de Machine Learning y creo, y básicamente lo están soportando en este momento Amazon, Facebook y Microsoft. Y detrás de Onyx hay un montón de herramientas que permiten, por ejemplo, modelos creados por Machine Learning.net, exportarnos a Onyx y utilizarlos desde TensorFlow o crear en TensorFlow y utilizarlos aquí. Hay un montón de gente atrás de esto. Hay gente, por ejemplo, como Unity, que es la herramienta de generación de videojuegos, donde se puede utilizar modelos Onyx, Windows 10 permite hoy utilizar modelos Onyx de una forma muy, muy rápida y es bastante potente poder crear nuestro modelo Onyx de aquí. Inclusive, si nos vamos a la Azure A Gallery, a la galería de inteligencia artificial de Azure, aquí vamos a ver si vamos a modelos, vamos a ver que hay un montón de modelos que son disponibles gratis, ups, ese que no cargaba, desde .NET y que son todos en formato Onyx. Estos los podemos descargar y podemos utilizarlo utilizando WinML, que esto es otra cosa para otra charla, que es una feature que tiene Windows 10 desde la actualización de abril de este año, si mal no recuerdo, para utilizar Onyx. Yo aquí he escrito un par de posts al respecto, donde mostraba cómo utilizar el modelo este de Tiny YOLO, el Tiny YOLO, ¿sabéis lo que significa YOLO? Pues en este caso YOLO, yo supongo que la gente lo sabe, pero en este caso YOLO es You Only Look Once, solo miras una vez, y es un modelo que puede utilizar una aplicación para analizar en tiempo real imágenes. Entonces, dejadme que lo busque, evento, 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 Anward Embedding, WPF, Linux, cualquier, claro, yo lo actualizo la última vez. Pues básicamente, he creado una aplicación Windows 10, que utilizando un modelo YOLO, se asocia a la cámara, y en tiempo real detecta, creo que son 20 clases las que tiene YOLO, personas, sillas, chairs, etcétera, y muestro cómo hacerlo, y muestro el paso a paso, pero aquí piensa, por ejemplo, uno de los cuadros que tengo detrás, en mi oficina, lo toma como si fuera un monitor de TV, una figurita que tengo de Loki, lo tomo como si fuera una persona, etcétera, pero esta es una cámara que funciona todo el tiempo. No lo puedo evitar ahora, porque se va a pegar con la cámara que estoy compartiendo ahí, pero en otro momento os lo muestro para que lo veáis, pero este es un modelo Onix, que he descargado de aquí, y he utilizado una colección. ¿Qué otros modelos hay? Un montón más. Que creáis vuestros propios modelos, en base a la respuesta a la pregunta anterior, y los queréis disponer disponibles, los usás, se crean gratis, en modo gratis, y funcionan de forma autónoma. Último ejemplo que doy, quedan tres minutos, si queréis preguntas, Humberto, no sé si queremos cortar para las preguntas directamente aquí, o cuento en cinco minutos más, una de las últimas cosas interesantes que tiene ML.net. Yo creo que puedes continuar, ya nadie ha puesto preguntas. Vale, perfecto, pues lo que os comentaba es que hace poco, agregado una capacidad nueva que es la de Word Embedding. Word Embedding es básicamente una serie de clases que utilizan patrones que ya están puestos y que utilizan librerías que ya están puestos en, que ya se han utilizado mucho, se han reutilizado, donde lo que podemos hacer es para hacer, por ejemplo, sentimiento de texto, es utilizar estas, agregar estas librerías con un montón de datos que ya existe y utilizarlas para hacer sentimiento de texto. Entonces hay un ejemplo, este es básicamente la versión simple del ejemplo, hay un ejemplo online en el repo de machinelearning.net que toma un montón de comentarios que hay en IMDB, la base de datos de, de películas y los clasifica como positivos o negativos, depende de lo que dice la gente. Y luego toma un montón de comentarios que hay en GEL y lo utiliza para ver cómo está el modelo. Lo que hago aquí en el ejemplo es muy simple, cargo un text loader con este modelo, con el de IMDB, a partir de un sentiment data, que son los datos que tiene aquí. Le digo que mi columna que voy a trabajar va a ser, perdón, va a ser sentiment text. Luego utilizo un trainer, en este caso es el fast tree binary classifier, el que se usa para aquí, tengo un par de propiedades. Entra en el modelo. Una vez que lo tengo entrenado el modelo, lo evalúo. ¿Y cómo evalúo el modelo? Pues tomo el set de datos de test, que es el de GEL, lo creo de aquí también, y en base al modelo original, le digo que se macheen, que se haga la evaluación. Y luego veo que mi modelo tiene tanta precisión y tengo un par de F1 score, tengo un par de cosas más para evaluar. Y también hago lo mismo en otro entrenamiento, donde además del sentiment text que tengo, utilizo Word Embeddings. Word Embeddings, hay varias formas de utilizarlo. Les tengo el ejemplo. He escrito un post completo al respecto de esto. Hay varias formas de utilizarlo, pero la que yo defino aquí para utilizar es una de las que se pone por defecto, que si mal no recuerdo, es la, no recuerdo cuál era, ya lo veo, pero utilizo estos datos que están en online y también hago el entrenamiento. La diferencia aquí, si yo ejecuto esta aplicación, es que cuando se entrena el modelo, el primer modelo se carga, tiene un par de errores cuando está intentando cargar el modelo, se carga el segundo modelo, con mil, con mil, y fijaros que el primer modelo, el por defecto, con mi set de datos inicial y el set de datos de GEL, me da una precisión de un 66%. Sin embargo, el segundo, mismo set de datos, me ento más pruebas, sube 72, simplemente utilizando Word Embeddings por defecto. Lo que también puedo hacer aquí es, dejadme que muestre este otro ejemplo, es utilizar otro tipo de Word Embeddings y lo que puedo decirle aquí, por ejemplo, es que utilice una serie de modelos que ya existen, como son el, 300 datos, 500 datos, 100 datos, 50 datos, el de Wikipedia, etcétera. La diferencia con esto es que cuando empiezo a trabajar, y lo voy a dejar ejecutando mientras respondo, respondo a las preguntas, es que para entrenar estos modelos, los primeros entrenan rápido, de estos ya lo vimos, en algunos casos descarga archivos de hasta 6 o 7 gigas, a ver, a ver, a ver, cuando empiece a, a entrenar, para hacer el entrenamiento de texto. Y obviamente, los valores que tenemos son mucho, los valores, el dato que tenemos es mucho más preciso y es mucho más potente, porque bueno, estamos utilizando mucho más datos. También hay un par de preguntas nuevas aquí. Diego pregunta si podrían pasarme el ejemplo que se mostró. Sí, Diego, yo entre hoy y mañana subiré las slides y el código fuente a mi blog, también se lo daré a Humberto y a Saturn para que los compartan. Así los tienen en GitHub y los puedes ver desde ahí directamente. No tengo ningún puesto, ningún punto de interrupción, no. Bueno, esto ya llegará. Está descargando datos en algún momento, sí. Sigue descargando, ves que tarda más. No está mostrando el por qué tarda, pero está descargando un montón de datos. Luego, Guillermo pregunta, ¿dónde conseguiste tu playera? La camiseta, supongo que te refieres. En algún evento de Microsoft de AI de este año, en algún lado, es un zonum la que tengo aquí. Este tarda un buen rato. Y dejadme que os muestre porque yo le escribí también esto al respecto. Todas estas cosas para no olvidarme las voy escribiendo. Vuelvo más atrás. Webcast, webcast, machine learning, machine learning, word embedding. Pues bien, aquí cuando hacía el entrenamiento con un word embedding, están todos los ejemplos. Estos son los tipos que hay. En algunos de los casos, me descargaba hasta 6 giga datos para acelerar las pruebas. Y fijaros que el modelo por defecto era 66%. Utilizando el by default, subía a 72. Utilizando uno de los Glove, me quedaba a 66 también. Otro me lo bajaban. Otro me lo hacía subir a 72. No utilicé todo. Iba probando. Pero era un poco la idea de lo que teníamos. Yo hasta aquí he llegado. La siguiente slide que tengo es simplemente qué es lo que hay adelante, que se mejoraran las APIs. Ya esto lo he comentado. Va a haber soporte para poder hacer deep learning, donde ML va a estar más integrado con TensorFlow y con CMTK. Esto ya lo tenemos, que es el soporte para WinML. En algún momento se podrá hacer también el entrenamiento directamente en Azure. Cuando pones training, en lugar de utilizar recursos locales, lo haremos ahí arriba. Se comenta que va a haber una herramienta visual para hacer el entrenamiento, muy parecida a la de Machine Learning Studios, donde podremos hacer drag and drop para empezar a trabajar, para no tener que codificar. Y, bueno, hoy ya lo tenemos integrado en nuestro Visual Studio. No hay nada más. Si alguien quiere hacer algo más, les recomiendo que vaya a esta charla, el build, donde se presentó, el ML.net, y que cuentan cómo, por ejemplo, han creado una extensión en GitHub, donde cuando alguien soporta, cuando alguien crea un nuevo issue en un repositorio de los de Microsoft, automáticamente, en base al histórico de issues, define los labels del issue, cuáles son los que va a tener. Y la verdad que es interesante ver cómo lo han creado. El código de esta aplicación también está ahí. Así que, ya quedo yo abierto para la pregunta. Si quieren seguirme en Twitter, suelo poner todo lo que hago aquí en arroba el Bruno. Mi website, mi blog es elbruno.com. Como comenté antes, el código fuente y las slides estarán disponibles entre hoy y mañana, lo que tarde en ponerlas. Y, salvo que haya más preguntas, ha sido un placer. Aprovecharé para tomar algo. No sé si hay otra pregunta. Demos unos segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Que alguien escriba. A mí me viene bien para tomar un poco de aire y de agua. No sé si se ha entendido o no. Yo prefiero hacerlo mucho con código. Prefiero escribir directamente las demos con código para que se vea desde cero. Y espero que se haya entendido. Abdi pregunta si hay algo de ejemplo que se ha hecho en Xamarin. Esa es buenísima. Y ya lo hablamos la otra vez. Estuvimos 15 minutos hablando ahí. No he visto nada en Xamarin, pero lo interesante es lo siguiente. Tú puedes crear un modelo en una aplicación de consola, por ejemplo. Puedes exportar tu modelo a un modelo Onix o NNX. Y después en Xamarin, si estás, por ejemplo, en iOS, haciendo una aplicación para iPhone, pues a ese modelo Onix lo exportas a Core ML, que es uno de los estándares, y lo utilizas en tu aplicación de Xamarin. Si estás en Android, pues lo exportas de Onix para TensorFlow y lo utilizas en TensorFlow. Si estás en Xamarin haciendo Windows Forms, perdón, si estás haciendo, sí, a una aplicación para Windows, pues con Onix ya lo puedes utilizar. Es un poco complicado, pero es lo que hay. Lo que sí no tiene, no tendría mucho sentido, es hacer esto en Xamarin, porque nadie, no sé, no se me ocurre un escenario donde entrenes un modelo en tu smartphone. Los smartphones suelen ser no tan potentes como un ordenador, y suelen ser para consumir, no para generar. Pero, hey, eso no quita la opción de que tal vez haya algo para, no sé, algún escenario donde tengas que entrenar un modelo. Hasta donde yo sé hoy, no tenemos nada para Xamarin que podamos hacer esto. Pero, ojo, esto es código abierto. Solo falta que alguien lo descargue y lo compile para Xamarin. A ver si alguien toma el challenge, pues lo podéis hacer. Es entrar a GitHub, descargar el código y empezar a ver si se puede compilar en modo Xamarin Forms o en modo Xamarin el que quieras. Edison pregunta, ¿cómo sería el deploy de las aplicaciones? Pues, aquí depende mucho de patrón. Yo lo que lo estamos haciendo nosotros es que tenemos aplicaciones muy parecidas a esta, que son de consola, que se utilizan una sola vez on demand, solamente para entrenar el modelo. Y el modelo, una vez que se exporta, no hacemos obviamente predicciones, sino que entrenamos el modelo, vemos qué tan preciso es, hacemos una evaluación del modelo y exportamos el modelo. Y a partir del modelo que se exporta, a ese modelo exportado, es el que empezamos a utilizar. Pensad que yo al modelo este lo puedo importar desde un, perdón, desde un sitio web en Azure, desde un sitio web a SP.net, o a SP.nvc, o lo que sea, y empezar a utilizarlo ahí, hacer un endpoint en una Azure Function, Azure Function para utilizar el modelo y hacer predicciones. Pero no hay un, no sé, esto no está ejecutándose todo el tiempo, sino que cuando necesitas entrenar tu modelo, es el sería. No tiene sentido un deploy específico, tú no vas a hacer una aplicación que se despiegue a mil puestos o que sea una aplicación web que entrene modelos, porque los modelos se entrenan, no se entrenan tanto, sino que se utiliza el modelo ya entrenado. Espero que sea claro, esto todavía está verde, está creciendo para ver cómo lo utilizaremos en el futuro. Bueno, parece que no hay, no hay más preguntas. Sí, parece que. Sí, muchas gracias a los que dicen que ha estado bien. Y, no sé, Humberto, todo tuyo. Pues listo, pues si ya no hay preguntas, pues gracias Bruno por, ah bueno, por ahí ya llegó otra pregunta. Sí, una que he hecho yo mismo. ¿Algunos libros que pueda recomendar para desarrolladores que inician en ML? Mira, es buena esa. En realidad, en realidad fue mía este, Bruno. No sé por qué, pero el nombre me robó la identidad, Saturn. Me pregunto y no me acuerdo, me pregunto a mí mismo. Yo recomiendo irse a, no tanto libros, si puedes libros, no conozco ningún libro bueno, no podría recomendar porque hay un montón de libros buenos, pero yo no he leído ninguno. Yo he aprendido más dedicando una o dos horas al día yendo a Coursera, por ejemplo, y viendo cursos de Machine Learning. Estos son cursos que son gratis y que lo puedes empezar a hacer. Hay uno que es muy famoso que es este, el de Andrew NG. Andrew NG es una especie de rockstar en el mundo de la inteligencia artificial. Fue el líder de Baidu en chino durante mucho tiempo. Bueno, ahí este curso es muy bueno, no solamente Coursera, sino también en edbx, ¿no cómo era? edx.com o punto, no, edx. En edx, Machine Learning, acá también hay un montón de cursos de Machine Learning. Inclusive aquí hay algunos que son directamente con Python para herramientas de Microsoft, donde, no acuerdo cuál era, uno de estos y son, o el de Fundamentals, no recuerdo cuál, lo puedo dejar en los links luego que cuando escribo un post con los recursos, aquí está, este, Python con Machine Learning. Este está muy bien también y este es patrocinado por Microsoft. Utiliza las herramientas de la plataforma de Microsoft. Entonces, lo puedes empezar a utilizar y lo puedes empezar a ver y son cursos gratis, te requieren un par de horas por semana. Ojo, el curso está pensado para que lo hagas en seis semanas. Si dedicas, si dedicas cinco horas al día, en una semana te lo comes. Yo no, por eso os digo, yo no he leído nunca un libro de Machine Learning, tengo un par, pero no lo recomendaría, me han servido, pero me han servido más estos cursos a mí, personalmente. Muchas gracias. Sí, no, faltaba más. Me respondo a mí mismo, así que es genial. David pregunta, ¿cómo se gestiona el entrenamiento de datos y cómo se va incluyendo nuevos datos en el futuro? Esa es buena y muy buena y yo no puedo hacer un alta aquí a los proyectos donde estamos utilizando esto real porque es código que está protegido bajo los clientes que lo usan. pero lo recomendable es si tienes algún sistema que puedas ir aprendiendo, si tienes, por ejemplo, un sistema donde vas utilizando tus datos y en su vez tienen más datos, cada dos semanas, cada una semana, cada dos meses, cada un mes, cada dos días, carga nuevos datos, compara nuevos datos, fíjate si tu accuracy, si precisión sube o baja y a partir de ahí genera nuevos modelos. Lo bueno es que los modelos sean archivos físicos es que luego hacer el despliegue de los modelos es muy simple. Si tu modelo lo usas en una aplicación web, lo único que tienes que hacer es subir el .zip o el .onnx file, el archivo .zip a tu web y ya se empezará a utilizar el nuevo. Pero depende mucho del contexto. Yo aquí contaba cómo se carga desde un CSV, pero lo puedes cargar desde una base de datos a los datos. Aquí no hay ninguna fórmula cerrada. Depende mucho de cómo lo querráis hacer, de cómo lo tengáis. Daniel comentó un curso aquí de ElementSoft.com. No lo conozco a este, pero ElementSoft.com. Ah, este sitio web alguna vez ha estado. Pero bueno, si está bien, lo compartiré. También lo dejaré aquí con los links del elemento. Yo lo que os digo, yo conozco más los de Coursera y los de EDX. Pero bueno, mira, si está, si el curso funciona y es útil, bienvenido sea. No conocía este curso. Entonces, ya le daré un vistazo. Muchas gracias por compartirlo, Daniel. A ver si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta. Me gusta, aparte, el sitio este es bastante bastante cool, tiene un estilo muy guay. Uy, es del norte, del norte de Europa. Estos tipos, esta gente suele ser muy buena. ahí hay otra pregunta, Bruno. Preguntan que si es posible hacer Transfer Learning en ml.net. Sí, vamos a dejarlo en sí. Si quieres luego, Iván, tuiteame y charlamos un rato sobre cómo hacerlo, porque nosotros estamos haciendo algo parecido. lo que pasa es que tiene su tricky, pero los mismos patrones, el mismo, no serían patrones. bueno, el mismo patrón de diseño o el mismo, la misma solución de arquitectura o el mismo esquema que utilizas en Python es el que puedes utilizar en C Sharp para hacerlo. He visto que he abandonado el room y eso, y he vuelto a juntarme. Espero que no se haya perdido. Tuiteame. es tu doble. Ah, vale. Bueno, tuiteame si quieres, Iván, y te cuento un poco por privado cómo lo hemos hecho. Solamente para completar lo de antes, yo mostraba en mis ejemplos previos cómo cargar un pipeline a partir de un archivo de datos y este es un ejemplo muy simple de código que muestra cómo creando una colección de datos puedo crear un colección de data source y cargar el pipeline a partir de esos datos. Para que veáis que no es solamente atado a archivos físicos, archivos de texto plano, sino que si estos datos los cargas de una base de datos, de un repo de Hadoop o de donde sea, todo el previo queda en ti, queda en cómo lo haces, pero bueno, es otra forma de cargar datos. Abdi pregunta si es más pesado Deep Learning que Machine Learning. en realidad no es que sea más pesado, Deep Learning es un concepto donde hay muchas más capas de aprendizaje que Machine Learning. Entonces, se puede hacer, pero es como que tienes más nodos hablando entre sí. Voy a ver si puedo juntar material, Humberto y Sato, para hacer una, tal vez sea más corta y más teórica y mucho más aburrida, seguramente. No se me ocurre nada gracioso, nada divertido que hacer con Deep Learning porque suele ser un material pesado, pero podríamos hacer una sesión si alguien quiere, si alguien está interesado en Deep Learning. Si les interesa, dame un tiempo que la piense y pienso cómo hacer 45 minutos, una hora de Deep Learning con .NET, ¿no? Mi idea es siempre tratar de mantenerlo en el mundo Microsoft. Sí, yo creo que lo platicamos para una siguiente sesión e ayudarnos si hay gente interesada para planear la sesión. Lo que os digo es que preparados para algo no tan divertido. No sé la forma, no sé cómo decir que va a ser bastante... Es lindo el concepto, es lindo explicarlo, lo que pasa es que el código suele ser muy enrevesado, no hay nada simple para ver así, es un poquito más complicado, pero bueno, probar no cuesta nada y si a alguien le sirve, genial. Excelente, sería cuestión de conseguir suficiente cafeína. Sí. Bueno, creo que ahora sí, estamos al límite de las preguntas. Pues sí, parece que sí, que ya... ya no hay más preguntas y si no, pues ya que te las estarán mandando por Twitter o ya que nos las manden y hacemos de intermediario. Dale, dale, genial. Listo, pues... Pues muchas gracias. ¿Vas a comentar algo? No, 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 de ahí va a dar las gracias a vosotros también, pero lo mismo es fácil. Muchas gracias a tú, Humberto, por todo, gracias a la gente que se ha conectado y bueno, en lo que pueda ayudar, espero que os haya servido, que a los que no conocíais, os animéis a estas 10 líneas de código y en el futuro me quedo con el to-do de una de Deep Learning y bueno, todo vuestro. Os paso el micrófono. Perfecto, pues igual, gracias Bruno por estar aquí en la sesión, digo, sobre todo sábado, ¿no? A mitad de sábado. Entonces, igual a los que se unieron y los que quieran ver la repetición pueden acceder con este mismo enlace con el que entraron aquí, con ese queda disponible y de todos modos queda en mi canal de YouTube, digo, en cuanto tenga tiempo lo pongo público, pero si por alguna razón tienen urgencia pueden entrar con el mismo enlace con el que se registraron. Entonces, por ese lado no hay problema y con los enlaces que me comparta Bruno de los recursos y el código, pues actualizo la descripción del canal de YouTube, ¿no? Del video para que tengan acceso a eso que habían preguntado. Y bueno, también por ahí que anduvo Satur de Incognito, también gracias a Satur que estuviste aquí por toda la parte de difusión y el apoyo. Muchas gracias Bruno, muchas gracias Humber, un gusto y de nuevo muchas gracias por conectarse en un fin de semana. Nos vemos en la próxima, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.